¿Está todo andando? Bueno, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿Ha practicado? ¿Ha practicado algo? ¿Está autoobservado, por lo menos? Sí. ¿A alguno le ha dolido algo en estos días? ¿Le ha pasado algo? ¿Qué te ha dolido? La cabeza. ¿La cabeza? A mí también. ¿A ti también? La cabeza. La cabeza. Bueno, ¿qué has hecho? Dándole vueltas a todo esto, tal, que alguna vez tú me has dicho que tú trabajas en el banco y que si no sé qué, que si peleaba con el dinero, y yo sigo ahí gritándole vueltas. Y así, dando vueltas, dando vueltas, mirando y leyendo y eso. Me he comprado el libro este de los secretos de la mente millonaria. Sí. Y me he puesto a leerlo, y claro, ya he encajado muchas cosas de aquí con... Claro, y ya voy a ir. Bien. Y esta mañana, más o menos al despertador, y he dicho lo primero, Dios mío, ¿qué dolor de cabeza? ¿Qué dolor de cabeza antes de empezar? O sea, un buen despertador. Estaba como soñando, como algo así. Bien. Y la pregunta tiene que ser, ¿cómo es? ¿Para qué tengo el dolor de cabeza? Bien, bien. Vamos bien. Porque el por qué nos lleva a otro lado. Sí. ¿Por qué me duele? Nos lleva a una actitud externa, a algo que pasa afuera. ¿Por qué me duele? Me duele porque comí mucho, me duele porque estaba nerviosa. Si te preguntas para qué me duele, me lleva hacia mí, y me hace pensar de una manera diferente. Entonces, nos hace como más cortocircuitos, que es lo que buscamos. Bien. Vamos a ver que según la cábala, ya que está para esto, después vamos a darle dos minutos más, para si viene alguien más, prácticamente, según la cábala, la abundancia, la prosperidad y el sustento está garantizado y no depende de causas externas, sino causas espirituales. Sí. Aquí está conectado. Porque está importante estar conectado con nuestra propia espiritualidad. Porque a mí me pasó muchas veces en mi vida de estar en situaciones muy duras, muy difíciles, imposibles de remontar, y por arte de magia aparecen las cosas. Eso es lo que llaman sustento. Y eso es espiritual. Por eso es tan importante tener organizado el sustento. Entonces, bueno, pero eso le hago una anécdota a la magia. O sea, yo le doy muchos libros de marketing y todo eso. Y lo que más me choca, me choca en el sentido de, con mucho cariño lo digo, es gente que no sabe nada de marketing más. Es anti-marketing en el sentido de que uno observa la pared que usan, el color de la ropa, las técnicas de grabación. Pero nada anti-marketing. Y son personas altamente exitosas. Cientos de seguidores, miles de seguidores, publicando libros sin parar. ¿Por qué? Porque son buena gente. Tienen una conexión espiritual especial, conectan con las personas y ya está. Calculemos que todos somos humanos sociales y a veces nos atraemos una persona que no sabemos por qué. Y es espiritualidad. Por eso la intención de todo lo que, todo este trabajo emocional y todo eso, está conectado por un lado con nuestra espiritualidad para que bajen las bendiciones automáticamente. Mi trabajo es tratar de que comprendan que las bendiciones siempre están ahí. Lo único que tengo que hacer es que bajen. Ya aplicaremos mejor ya, después que terminemos con la parte esta de la salud, vamos a trabajar un poco a ver cómo baja la energía y todo eso. Estamos hablando, para ya empezar a centrarnos, en los últimos días hemos estado hablando de temas de la acción y la reacción de nuestro cuerpo cuando nos tragamos las cosas. Cuando decimos que está todo bien y está todo mal, hemos visto que nuestro cuerpo refleja lo que nosotros callamos, todo lo que no expresamos. Nuestro cuerpo sí lo somatiza y sí habla por nosotros. Puede ser una alergia, un dolor de pierna, un dolor de cabeza, cualquier cosa. Siempre el cuerpo se expresa. Según la mística, no hay un pelo en la cabeza o un grano que te salga que no tenga una consecuencia o esté conectado con la espiritualidad y la parte emocional de las personas. Yo puedo contar una anécdota de aquí, que una vez me cogió mal un policía aquí y a mí me generó aquí un quiste y así. Y así, si lo analizamos, siempre tiene un origen. Es muy divertido muchas veces cuando uno lo observa. Por ejemplo, es el mismo. Estaba hablando de niño, mi hijo, 15 años. Así tuvo un episodio con su madre, tuvo un episodio que no nos colaboró en un trámite justamente del DNI y el niño por la tarde le dolían todos los músculos, las piernas. Dice, no, por algo, porque practiqué deporte. No, lo que pasó es que se sintió desvalorización en toda la parte motriz, se reflejó. Porque claro, él no puede hablar mal de su madre. Dijo, pero no dijo lo que realmente pensaba. Siempre expresamos algo social, pero nos tragamos lo que realmente estamos pensando. Y eso es lo que a veces, si no lo sabemos gestionar, es lo que nos afecta. Entonces, un poco hasta ahí hemos llegado. Bien. Un poco hasta ahí. Pero la idea no es quedarnos con, vale, me duele la pierna y yo lo acabo con ello. Es ir aprendiendo las técnicas. Y estamos a una clase más, de ya dar técnicas y ver si tenemos tiempo y ya empezamos a trabajar sobre ello. Por eso es muy importante que abordemos las cosas, para saber cómo resolverlo. Y volvemos a lo mismo. Siempre se puede hacer, que es lo mejor, con un acompañante, alguien que te acompaña a detectar, como ha salido, lo mismo que yo acabo de hacer. ¿Qué tal? ¿Te duele la cabeza? Bien. Sería el motivo de consulta lo que se ha explicado en otros casos. ¿Te duele la cabeza? Bien. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te duele? Desde esta mañana. Desde esta mañana. Bien. Entonces, la pregunta que sigue, ¿cuál es? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó anoche? ¿Qué historia hay? ¿Me expliqué? Ante eso, tu cuerpo va a empezar a manifestarse, lo va a empezar a notar. Fijas la cabeza, las manos, los pies... Bueno, y dejamos que esa parte se expresa. Lo podemos hacer solos o en compañía de alguien que tengamos confianza. Una vez que detectemos eso, vamos a ver qué hacemos con ello. ¿Vale? ¿Bien? ¿Se entendieron cómo hemos oído? Tenemos el apoyo del diccionario este. Hoy, justamente, un chico argentino, Gerardo, que se dedica al coach y todo eso, me preguntó y me dijo, estaba hablando de un tema de la madre, y me dijo, joder, pero coincide perfectamente. Dice, lástima que mi madre no se dio cuenta antes, estoy hablando de eso. Pues sí, siempre coincide. Lo que no sabía el otro día, ¿te acuerdas que tú me preguntabas? Que te muerde. E ira contra ti misma. Ahí tú a la... En lugar de sacarlo hacia los demás, hacia ti misma. O sea, toda la rabia y la bronca y la ira que no expresas, tu cuerpo sí. Entonces, en lugar de matar a alguien, te lesionas tú. ¿Se entiende, más o menos? Si viviéramos en la era de las cavernas, en lugar de morderte la uña, quise agarrar un palo y se le parte en la cabeza a alguien, normalmente cercano, que se lo merece. En tu criterio, no en el level. ¿Me expliqué cómo funcionamos? Entonces, esa violencia extrema, que parece violencia, como socialmente está mal visto, se oculta y el cuerpo la refleja en que tú te autolesionas. ¿Para qué? Para no poder atacar. ¿Se entiende cómo va funcionando? Ahora, con la información esa, no hacemos nada. Tenemos el 50%, ya tomé conciencia de la situación. Ahora, tenemos que buscar herramientas, qué hacer para controlar eso, ¿vale? Pero van a explicar un poquito más las emociones. Porque si no entendemos las emociones básicas, nos confundimos con los sentimientos. Entonces, las emociones básicas son cinco emociones básicas. Las emociones básicas son las emociones de los niños. ¿Eh? Que es la ira... Vamos a poner la mejor para que estén... Bueno, ahora lo explico muy bien. Estas son las emociones básicas. Por supuesto, conocemos toda la alegría. Conocemos todo el asco. Conocemos la tristeza. Conocemos la rabia. La rabia puede estar globada en ira, cólida, mal, mal... Me siento violento, inclusive. ¿Eh? Y el miedo. Todas las emociones básicas estas, las conocemos desde el momento de nacer. O sea, vienen en el paso. Para la rabia vale todo eso y la parte emocional en medio de esto. Lo que siempre hablan ellos. Es la parte emocional, que ya estuvieron hace miles de años. O sea, que se sabe que las emociones nos afectan mucho. Una inmadurez emocional, una mala gestión de emociones, nos genera todos los conflictos espirituales y físicos que nos llevan a enfermar, en este caso. Entonces, ¿para qué sirven? Pues mira, para salvarnos la vida. Es tan sencillo que nos sirve para solucionarnos y salvarnos la vida. ¿Por qué? Porque si una persona, mi madre y mi padre, yo soy un bebé, y le sonrío, le muestro afinidad a mi padre, pues mi padre me contesta con alegría. Y estoy conectado de una manera. Podemos empatizar. Si siento miedo, me puede proteger. Si siento asco, puede entender que esto está contaminado, lo que me está dando. ¿Se va entendiendo? Como una forma de conexión y un mecanismo. Entonces, si un niño siente asco por algo, seguramente tiene sentido. Puede ser que esté estropeada la comida, o que eso le sienta rechazo y repulsión. Muchas veces, como socialmente esto no... Hay familias, que más que nada que hay historias familiares de transgeneracional, como hemos visto cuando empezamos a hablar del tema. Hola, buenas. Hola. Hola, buenas. Cuando hemos visto el tema de transgeneracional, hemos visto que, por ejemplo, hay familias que, por la circunstancia que tienen, en estructura, no puedan expresar, por ejemplo, la rabia. Gritar, montar un pollón, un pollo. No lo pueden hacer. Y expresan la tristeza. Entonces, es muy típico en ese tipo de familia. Por ejemplo, lloran. Todas las mujeres lloran. Ante lo mínimo lloran. Y quizás tienen una rabia tremenda dentro. ¿Por qué? Porque socialmente llorar demuestra debilidad, demuestra otro tipo de cosas. Pero lo que hay dentro, oculto, es una segunda emoción. En las relaciones, por ejemplo, de pareja que han vivido nuestros abuelos, a veces estas relaciones donde la mujer era casi violada, por decirlo de alguna manera, porque tenía que cumplir, con dogmas cristianos, una serie de cosas. Quizás muchas veces la mujer sentía asco, pero no lo podía decir. Entonces se ponía triste. O le salía la rabia. Rechazaba al marido a través de la rabia, pero lo que estaba sintiendo en el fondo era asco. O sea, los humanos somos los únicos animales que somos capaces de mostrar una cosa cuando estamos sintiendo otra. Somos los maestros de eso. Y esto nos ayuda a la otra parte cerebral que tenemos de justificar. Entonces, debemos manipular ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces, no necesariamente lo que estamos viendo, es que la emoción que está expresando la persona es la real, lo que está sintiendo. Y no confunde, nos confunde. ¿Por qué? Porque realmente está expresando eso, pero está sintiendo una cosa mucho más profunda que es lo que tenemos que intentar detectar para no caer en la trampa de caer en ello, en lo primero. ¿Ves? Y para eso es una simple técnica que vean, que es muy fácil. Pero tenemos que comprender cómo funcionamos aquí. Primero. Dime. También es un problema cuando en una familia no te han acostumbrado desde pequeño a expresar el amor, el cariño con abrazos y todo eso. Efectivamente. Tú no estás acostumbrado. Si hay falta de afecto, ¿qué pasa? A ver, cuéntamelo tú. Vamos a relacionar los puntos. Un niño que no le dan cariño, no lo tocan, no le dan abrazos, no interactúan con él, ¿qué siente el niño? ¿Qué puede estar sintiendo? Cuídate de ti. Cuídate de ti. Que no lo quiera. Que no lo quiera. Y un niño que no lo quiera, ¿qué siente? ¿Qué puede estar pasando por su mente? De lo básico. Por estar triste. Se subestima también. Sí. Pero antes de que aparezca que no vale que esté desvalorizado, siente que está en peligro. Siente que si los padres no lo cuidan, está en peligro. Está hablando... Que no tiene protección. Claro, no tiene protección. Entonces, fíjate que una cosa tan simple como abrazar a un niño, de grande puede desarrollar patologías sociales, pero tiene que ver con que sí, no tuvo abrazos, pero realmente el problema no es el abrazo, es lo que representó para este niño. Entonces, primero sintió que está en peligro. Después, seguramente, desvalorización, como bien dice esa señora. Y esto lo puede llevar a mil cosas. Entonces, quizás, esa persona tiene una rabia tremenda contra los padres, pero no la puede expresar. Entonces está siempre deprimido, angustiado. ¿Se comprendió? Y tampoco lo sabe expresar. No le da dar abrazos. Claro, no, no. Lo que no se aprende, no se da. Esto es... Esto es... Esto es... Vamos, es muy típico. Esto es como cocinar, de alguna manera. Hay una tradición familiar. Hay una familia y se cocina lo que dice los garbanzos de una manera, para que lo entendamos. Esto es lo mismo, exactamente igual. Tú no puedes dar lo que no sabes, lo desconoces. Y eso genera una dinámica de generación tras generación, de arrastre del mismo conflicto. ¿Por qué? Se traspasa así, de la familia a todos, a todos los descendientes. Efectivamente. No te habíamos estado hablando de trasgeneracional en las clases anteriores. Sí. Y efectivamente, esta trasgeneración, generación, está más que demostrado. Ajá. Más que demostrado. Pero bueno, la clase de hoy no va por ahí, pero vamos a avanzar, vamos a avanzar por otro lado para seguir hablando de las emociones. Hola, qué tal. Entonces, ¿se entiende que hay cinco emociones básicas? ¿Qué diferencia hay entre la emoción y el sentimiento? Para no caer en trampas. La emoción me mueve. Yo reflejo, o mejor dicho, estoy sintiendo una emoción de esta. Por ejemplo, siento alegría, siento alegría, emito alegría, emito a mi entorno alegría, y el entorno me responde. Entonces, siento que me quieren. Siento que estoy feliz. Siento una que estoy en las nubes. ¿Eh? Uy. Nosotros en el lenguaje español, por decirlo de alguna manera, en ese lenguaje, muchas veces la confundimos, emocionamos sentimientos. ¿No? No sé nuestro lenguaje, pero básicamente nosotros, se mezclan mucho. No, no, no. Hay que separar. La emoción es instintiva. Nos mueve. Viene desde el latín que es mover y desmover. Desmover. Moviliza nuestro cuerpo. Ante esto siempre nos movemos. Genera movimiento. Sufrimiento. Y, a su vez, en el medio, reacciona y todo empezamos a sentir. ¿Eh? El sufrimiento es un sentimiento que... O sea, a mí me puede doler la mano, pero puedo sufrir por una película que vi. La película, sabemos que es una metáfora, que son actores, que no pasó absolutamente nada, pero movió una emoción en mí, que generó un sentimiento y me siento de una manera. Este sentimiento que estoy expresando, detrás de una emoción. Es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, cuando a veces, cuando trabajamos a nivel terapéutico con personas, nos empiezan a nombrar. Digo, ¿cómo te sientes? Te empiezan a soltar cosas. Y te dan cuenta que son sentimientos. Estás sintiendo eso, pero no estamos llegando a esto. Entonces, es importante que se exprese, ¿eh? Pero nosotros tenemos que tener los ojos abiertos y entender que tenemos que buscar esto. Que es distintivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando con la parte inconsciente, con el niño que está dentro de nosotros. Entonces, claro, si me elabora una frase muy mental, o me está diciendo que es un sufrimiento por tal cosa, me está un abstracto. Estás trabajando con la otra área cerebral, no con la que me interesa a mí. Entonces, si tú ahora me cuentas que tu dolor de cabeza se va por no sé dónde, por la rama, estás sintiéndote cabreada. Todo eso... ¿Y cabreada qué es? No, no me lleva a ningún lugar. Entonces, yo tengo que empezar a tirarle el cabreo tuyo, cuéntame. Sigue. ¿Y qué más sientes? ¿Y qué más sientes? Así hasta que llegamos a algo de esto. ¿Se entendió la diferencia de emoción y sentimiento? ¿Queda claro? ¿Seguro? Pues si no, lo seguimos flipando. Pero entonces, ¿la emoción genera un sentimiento? Claro, tú sientes algo, pero primero has sentido dolor. Por ejemplo, no sé, dime, 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 ponme un ejemplo. A ver, elígeme una. Estás triste. Y quizás te sientes hecho una pena. Te sientes que no te quieren. En vez de sentir cosas. ¿Se entendió? Pero lo que realmente te estaba dando es que tú tienes una profunda tristeza. Estás apagado. ¿Pero tiene que ver con lo externo o algo? ¿El sentimiento o la emoción? La emoción. La emoción algo te lo activa. Te lo genera. Pues sí. Normalmente es interno. ¿Eh? Pero pasa que una causa externa puede activar un reflejo. Por ejemplo, si nunca le abrazaron a un niño, espera que no lo abracen. Si el padre golpe lo abraza, después de 70 años, va a generar una emoción. Aunque algo externo. Pasó algo externo, pero la emoción que sintió puede ser rechazo, ¿eh? No necesariamente de amor. ¿Eh? O sea, cuidado con eso. Yo, mi hijo mayor, por ejemplo, para la gente que no me conoce, yo pongo muchas veces ejemplos de mí porque creo que es lo más razonable para hablar, muchas veces que pongo ejemplos de terceros. Mi hijo mayor, en esa época, cuando nació, se lo expliqué más de una vez. Digo, no estábamos pendientes de él. Pensábamos que estar en buenas manos un niño es que tenga una buena cuidadora, eso es darle sustento, economías. Cuando a un niño le importa hacer narices eso, quiere que le abracemos y le demos amor de otra manera. Como no lo hicimos en su edad temprana, él de mayor te rechaza. ¿Tú le vas a dar un abrazo o algo? Hace así. No quiere. No le gusta el contacto físico como al otro pequeño que ya no ha aprendido. ¿Qué pasó? Eso. Él, ahora que estamos trabajando la parte emocional durante hace muchos años con él y uno se ha mejorado, entonces busca la técnica de poder llegarle de otra manera. Entonces él busca refugio y te pone la cabeza y él te abraza y todos los días a mí, en la parte del judío, me da un beso. Cosa que impensable hace dos años atrás. ¿Es como sanar eso? Sí, sí, se cambia. Esto se cambia. O sea, yo a una persona que tiene miedo yo le puedo hacer que esté feliz o le puedo hacer que sienta asco. Es fácil. Vamos a eso. Vamos justamente a este camino. Por eso es tan importante tenerlas bien detectadas y no es lo que yo crea, es lo que la persona siente. Esa es una nuestra. No me vale a mí lo que yo creo. Pues yo creo, si yo creo que tú estás triste o creo, pues voy mal. Yo no sé, yo no sé nada, ni me importa nada de lo que tú. Tú me tienes que decir a mí. Y yo, yo lo que voy a empezar a notar. Entonces, yo cuando me lo hago a mí, ¿ok? Cuando hago un autoanálisis. Situación. Vamos a poner siempre el mismo ejemplo. Me duele aquí, me duele el brazo aquí porque tengo que pagar impuestos. ¿Ven? Bien. ¿Ven? Entonces sé que tiene que ver con una desvalorización personal, de creer que no soy capaz, una serie de cosas. Bien, lo tengo identificado. Por el diccionario, por lo que sea. Yo me pregunto, ¿qué siento yo en esa situación? Me siento tal, tal cual. Empiezo a hablar. Y hasta que encuentro una que estoy rabioso por tener que pagar un dinero que he ahorrado con sacrificio y con todo. Entonces me siento, por ejemplo, rabioso. Expreso esa rabia y sigo buscando. Entonces, yo me lo puedo hacer a mí mismo. Lo que pasa es que tengo que ser muy honesto y tengo que ser claro. Porque, si no, no matamos. Entonces, con otra persona, te vas llevando. Te vas llevando. Por eso el tema de psicoanálisis importante, el tema de las personas más que trabajan en equipo. Porque todos saben que no, no. Que por ahí no te vayas. Que por ahí sabemos que por ahí no vas. Vas mal. Por ejemplo, estoy yo haciendo esto con mi hija. ¿Qué? Con la niña. Lo de preguntar la palabra. Bien. Porque llevamos un mes y pico que cada vez que viene a casa de su padre, vomita. Lo que haya comido allí lo vomita. Y el fin de semana, todo sábado... ¿Queda bien? Va a hacer seis. ¿Va a hacer seis? Todo sábado, cuando está allí el fin de semana, vomita también. Y blanqueza. Vale, vale. Vamos una vida. Sí. Tú tienes cinco años también. Ella tiene seis, pero tú cinco. Y todos los que estamos aquí, venimos de Júpiter. ¿Seis Júpiter? Nosotros somos jupiterianos. Y tenemos cinco años. Bien. Situación. Niña de cinco años, vomita cuando ve al padre. Bueno, cuando ve o cuando está en casa del padre. Es lo que entendí. Muy bien, tú corrígeme. Sí, sí, sí. ¿En la casa del padre también vomita? También vomita. Normalmente los sábados por la noche... Bueno, sí, no importa. Sí, sí. Esto va... Sí, va de sábado, sábado. Ahí va los miércoles y luego un fin de semana. El viernes también vomita. El viernes también vomita. El viernes también vomita. O cuando está volviendo a mi casa... Bien, tranquilo. Ya se me está metiendo por la cama. Espera, espera, espera. ¿Ves? Ya... 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 Ya me está metiendo. Ya me está metiendo. Ya me está metiendo. Que cuando no me enojo... Vomita... Es una situación muy concreta. Bien. ¿Para qué vomita? Ves vos, ves. Llamar la atención. Seguimos. ¿Qué más? Eso es tuyo. Claro. Es el mapa. Le tengo que preguntar yo a la persona. Sí. Sí. ¿Para qué vomitas? No. Sabiendo... Que el vómito... ¿Qué lo crea? Que no puedo tragar... No puedo digerir, no puedo tragar algo. Se me corta la digestión. Entonces lo tengo que expulsar. Se me hace tóxico. Nosotros, por los estudios que tenemos... Por la mano de alguna manera... Sabemos... O nos ponemos en el diccionario... Sabemos... Que el pedazo... El pedazo emocional junto con el alimento... Se mezcla... Porque lo que está escuchando... Con lo que está sintiendo... Mezclado con ese alimento... Puede ser... Un vaso de agua. Se le vuelve tóxico en el estómago. Eso es lo que entendamos nosotros a nivel de estudio. Para que lo entendamos. Bien. Y no lo está digiriendo. Entonces... Sabemos claramente cuál es el conflicto. ¿Me expliqué? ¿Se entiende? Pero no me vale lo que yo crea. Es muy importante ahí... Saber... Cuando tengo que tener 5 años... Y tengo que ser de Júpiter. ¿Qué le... Tengo que preguntarle a esta pequeña... ¿Para qué vomita? Yo sé que suena ahora... Si usted me hace ir... ¿Para qué vomita? La pregunta es cómo se siente. Sí. Al final... Después de hablar con ella... Me dice que se siente nerviosa... Porque me echa de menos. Claro. Pero no se... O sea... Sí. Pero no cuadra. A mí hay algo que... O sea... Con esto no lo... Claro, no cuadra. Bien. A mí me dice esto... Me dice esto y digo... Vale. Pero no cuadra. ¿Por qué? Pues tiene que ir con el asco. Tiene que ver por algo... Que se le cierra el estómago... Que se hace tóxico. No puedo traer el bocado. Tú no te puedes permitir... Que te hiciera a otro lado. ¿No entiendes? Porque esta idea... La niña como bien nace... Tiene que proteger... A todo el mundo. Entonces... No, no, no... Es como esto... Como preguntar a una madre... ¿Qué tal el embarazo? Todo perfecto. ¿Qué tal el nacimiento? ¿Te dolió? Poquito. O sea... Todo está todo bien. ¿Qué va a decir? Te está protegiendo. La realidad de lo que pasó... El dolor... Lo va a ocultar. Porque piensas que te ayuda. Esto es lo mismo. Que los humanos somos... Artistas en ello. Entonces... Volvemos a recolocarnos. No entendemos cuál es la situación. Sígueme hablando. ¿Qué has comido? Empezamos a tirar la lengua... Que... Nosotros... No importa. Que ella tiene que hablar. No tenemos que saber que estamos... Que tenemos que escuchar. ¿Y qué había? ¿Qué había? Cuéntame... ¿Con quién estabas? El entorno. ¿Quién estaba? ¿Qué estabas comiendo? ¿Estabas entreprendida? ¿Qué estaba diciendo papá? Sígueme... Y tú empiezas a detectar... Quizás la voz... Quizás la palabra... Quizás está hablando más de ti... ¿Me expliqué? Están muy listos los niños también, ¿eh? Sí, pero quizás... Saben cuando vuelven... A quién tienen que hacerle pensar... Que se sienten mal... Sí... Eso me hacía... El pequeño... ¿También me comentaba? Y vive con el padre luego... Encima... O sea, te quiero decir... Claro... No le llamas la atención... No le llamas la atención... Sino que te manipulan un poco... Y claro... Le daba fiebre siempre... Cuando iba con él... Y luego con el tiempo... Utilizó eso contra mí... Para... Para sacarle cosas... Claro... Tranquilo... 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 Pero es verdad que somos distintas... ¿Ves? No podamos permitir... Que nos hagan trampa... Por favor... No... No... Nosotros no estamos para especular... Ni para empatizar... Si yo empatizo con ella... Y digo... Ay pobrecita... Tú no estás con la unita... ¿Qué? Bueno... Ya está... Terminó todo... Ya partimos todo... Vamos... Le invitamos un helado... Ganamos más... Ya... No esperamos tiempo... Lo mismo... Sí... La siguiente... La siguiente... A ver... Situación de tu hijo... Cuando le... Cuando... Cuéntame una situación... ¿Qué le ha pasado? Mira... Más fácil... Te voy a poner... ¿Motivo de estrés? ¿Eh? ¿El motivo de estrés que había? Claro... ¿Qué pasaba? Bueno... ¿Qué pasaba ahí? Estábamos separándonos... O sea... Separándonos... No... Estábamos en la... En la... O sea... En los días que te da el juez... Para que se vaya con él... Y en los días que no... Y cuando se lo rompe... Se ponía malo con fiebre... Chicos... Espera... 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 ¿Ves cómo nos perdemos? ¿Ves cómo... ¿Ves cómo funcionamos? Sí... Si estuviera pagando las consultas de Senta... ¿Hacé dentro de la hora? ¿Eh? Me hace ganar dinero... Y yo no puedo hacer mi trabajo... No me importa... La historia... Motivo... De estrés... Que vivía esta persona... Esa personita... Oye... ¿Qué hijo dice? ¡Claro! Por las manos... 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 Bien... Fiebre... ¿Qué es la fiebre? ¿Para qué sube? ¿Para qué tiene más calor el cuerpo? Para levantar los bacterios... Claro... Para levantar las temperaturas... Por eso... Que estaba en peligro... A mí en peligro... Claro... Bueno... Eso está... Yo no le digo que está en peligro... Pero no le puedo salir de ahí... Como aquí era... Que vomita... Que hace tóxico el bocado... Lo que acaba de estragar... Es tóxico... Yo eso... Lo quedo... Me agarro esa ficha... Lo que está en el diccionario... Lo que pone... Este cachito... Y me queda enganchado con eso... Y si no se lo busco... Me queda enganchado con eso... Y ahora... Y ahora ella me va a decir... Bueno... Cuéntame... Me estaba separando... Tú estabas... Cuando le agarraba fiebre... Con tu mamá... Tu marido... Yo tengo que empezar a averiguar... No... Le daba fiebre cuando estaba... Le daba fiebre cuando estaba... En casa de los padres de él... En la casa de los padres de él... Bueno... Entonces la pregunta lógica... ¿Qué pasaba en esa casa? Como si yo tuviera 5 años... Aunque yo conozca la casa... Y conozca la gente... Es muy importante... No... Especular... Porque ustedes dos... Por ejemplo... Que son familia... Tú ya sabes la historia... Pero no le importa... Lo que tú sabes... Es lo que ella tiene que decir... ¿Se entiende la diferencia? Sí... Pero de tal manera... Aunque hayamos vivido lo mismo... Efectivamente... De una manera ella y de otra... Por eso es tal importante... Yo seguramente tengo una de esas... Si ella tiene... Efectivamente... ¿Ves cómo lo ha comprendido? ¿Ves cómo se comprende esto? ¿Se entiende? ¿Cómo funciona esto? No podemos... Nosotros somos... Melos apuntadores... Que tiene 5 años... No le va a contar... ¡Ja! Eso te dice tú... Como bien dice Carmina... Saben mucho... ¿Entiendes? Pero lo que está claro... Que hay una historia... Aquí... Una historia aquí... Que tiene que ver... Cuando van a la casa del padre... Y hay una separación entre padre y madre... Para que lo entendamos... Lo están viviendo de una manera extraña... Algo pasa en la casa del padre... Que tengo que averiguar... Con respecto a qué... En este caso... Algo que no traga... Y aquí... Que está en peligro... O algo parecido... ¿Qué está sintiendo? Y entonces tengo que empezar a preguntar... Entonces... Y de entrar en la historia... Tienen que buscar esto... Y tú en ese momento... ¿Qué sientes? Porque también... El estómago le hace del miedo... En este caso... Que sabemos también... Entonces... Tampoco me puede llevar mucho... A... Que está feliz... Si me dice que vomita... ¿No? Entonces tengo que seguir... Esa línea... ¿Eh? ¿Se entendió? Bien... Y con el cronillo... Se puede jugar de muchas maneras... Que es la gestal... Que usa gestal... Que son con dos hijas... Entonces... Usa la gestal... Y es muy buena... Porque para mí no es bien... Porque vamos a jugar... Y le dice que te pierdes... Y qué le diría a ella... Qué consejo le daría a ella misma... Cuando está en la casa del papá... Como un juego... Como roles... Y después le hace sentar aquí... Escucha lo que te dice... Tu amiga del futuro... Pues no... ¿Se entiende? Cómo va trabajando... Y entonces... Escribe una... Ah no... Espera vos muy rápido... Tomás sentarte aquí... Y le vuelve a decirle... Porque no entendió... Y va jugando... Pero ella misma... Se está ayudando... Y mandando recursos... Recibiendo información... Y está cambiando información... Sin entrar... Uno de fuera... Esto que está... Se estudia... Se llama... Trabajo días vacías... Este que está aquí... Lo aprendió... Bien... Estuve... Lo pasé... Probablemente... Mi vida... Mira... Mira... Esta cosita... La tilla... La tilla... Entonces... Entonces... Y... Y uno pregunta y responde... Y está dando información... Es muy simple... Y eso... Como juego... Porque tiene que ser un juego... Va a salir cosa... Entonces... Tenemos que estar atentos... De poder ir apuntando... Es la... Frase exacta que dice... No... Lo que yo interpreto... ¿Eh? Porque si dice... Que es por... Un anuncio a la tele... Lo voy a tomar como bueno... Como verdad... Lo voy a anotar... Anuncio a la tele... ¿Qué tipo de anuncio? Y me investiga por ahí... ¿Y qué te dio miedo? ¿Qué te dio tal? ¿Cuál? ¿Fascual? ¿Me explique? Porque... No importa lo que diga... ¿Eh? No importa... No importa... No importa lo que está sintiendo... ¿Eh? Bueno... Mejor dicho... La emoción que tiene... Para saber lo que siente... ¿Ven? Por eso siempre estamos... En este punto... ¿Hasta aquí bien? ¿Hasta aquí bien? Bien... ¿Oí? Bien... Vamos bien... Seguimos... Bueno... Entonces... Bueno... Esto que expliqué antes... Que tiene que ver... Que mostramos una cara... Y... Estamos sintiendo otra... Esto es muy típico socialmente... ¿Eh? Porque si... Uno va explicando... Esto es como en la película... Un día de furia... Que... Algunos... Que muestran... Y... No está... Por dentro así... ¿Por qué? Porque socialmente... Está mal... Muchas veces... Esta persona manifiesta alegría... Sí... Porque no se permite... Manifestar otra emoción... Puede ser rabia... O puede ser... Y de contenida... O puede ser tristeza... Entonces demuestra... Alegría... A mí me sale mucho eso... Sí... Yo... Que ya estoy hecho polvo por dentro... Y hago chistes... Me río... Claro... Eso lo ven en Facebook... Todo sonriendo... Claro... Muchas veces... No mentiras... De ellos... De ellos... De ellos... De ellos... Y eso que también... Sacarse miles de fotos... No se puede decir todos los casos... Pero seguramente... Hay un problema de imagen... No un problema de valorización... Habría que ver... Cada caso... Cada caso... Pero en general... Es de valorización... De valorización... Estamos esperando que... La mayoría de las veces... Que el padre o la madre la validen... No... Los demás... No... No es para... No mentiras... No va por ahí... Cada vez siempre va por una cosa infantil... La mayoría de la madre... Que siempre... O sea... Que el problema se recurre a la infancia... La mayoría de las veces... El aprendizaje es desde la infancia... Y lo que reflejamos... Puede ser con una pareja... Puede ser con el trabajo... Puede ser con el dinero... Pero técnicamente... Si sabemos ir para atrás... Encontraremos que es una carencia que tuvo... De pequeño... Porque el que tiene que proteger... El que tiene que cuidar... El que tiene que darle alegría... Todo eso con los padres... Cuando falla eso... Uno espera... Yo estoy esperando... De cosas de mi padre... Yo todavía... Con todo lo que sea... Yo sé un montón de cosas... Y el otro día... Estaba un primo... Que vino de Argentina... Y todo eso... Y estuvimos... Yo estuve a dos minutos... A dos minutos de romperme... ¿Cómo de romperme? A dos minutos de romperme... Porque iba a caer en programa... Iba a caer en bucle de nuevo... En toda la historia... Y toda la historia... El padre estaba a ver... Y estábamos mucho... Y como todos... Algunos son de PNL... Y saben... Me decía... Muy bien... Como la jugada se fundó así... Y la historia iba por adonde iba... La conversación desvió... Que mi primo... Me validó a mí... Diciendo... No, no... Tu padre es así... Me lo hace a mí... Se lo hace a tal... Se peleó con tal... No es contra ti... Ah... O sea... Pero eso... Es de una jugada... De PNL... Que se hizo... Porque vea... Dejó de disfrutar de la fiesta... Y te puso... A dirigir la conversación... Hacia ese punto... Y yo me di cuenta... Pero yo me dejé que la haga... Pues si no yo... Termino... Mal... ¿Por qué? Porque estamos todo el día... De recuerdos emocionales... De validaciones... De todo el apoyo de mi primo... Que me ha dado... Un apoyo 100%... Siempre estaba comprometido conmigo... 100%... Pero el que me importa a mí... No es el de mi primo... Es el de mi padre... Que nunca me validó nada... Que siempre fue... Es contra... ¿Compliqué? ¿Cómo funcionamos? Mirá... Entonces cuando sale el tema... Porque tiene que salir... Porque es su tío... Y por todo lo que estamos hablando... Que siempre está ahí latente... Efectivamente... Aunque estés trabajado... Que tu papá hacía algo... Y él... Decía una boludela... Que hiciste... Sí... Para él... Él no sabe lo que hace... No... No sabe lo que hacés vos... No... Él no sabe lo que hace... Lo que hacés vos... No... Él no sabe lo que hace... Con respecto a vos... Que a mí me hace daño... Claro... Con respecto al hijo... No tiene culpa mi padre... Claro... Él no sabe hacerlo de otra manera... Lo que pasa es que no lo sé... No... Yo veo más con mi mamá... Que no... Lo que hacíamos... Es igual... Es igual... Todo lo que hacíamos estaba mal... Pero tú tienes que entender... Que no es tu madre... Es que... No es tu madre... Es que... No es tu madre... Es un programa que tiene... Es lo mismo... Es lo mismo... Es lo mismo... va por aquí. ¿Te acordás que expliqué que había muchos experimentos en la escuela de Bea con el arroz? Un experimento casero, perdón, no es científico. No está científicamente demostrado, pero curiosamente cada vez que se hace funciona. Las escuelas de Arbecky lo hacen y aquí lo hicimos con niños y también funcionó. Lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer aquí. Le diré cuál es, el mismo arroz, metimos en el frasco, en la vajilla, dos frascos de potito, estos de bebé, iguales, se metieron en la vajilla para desinfectarlo, se metieron tres cuartas partes de arroz, se cerraron, a uno se le puso una cara alegre y a otro una cara triste, se le pegó una pegatina. Sí. Se le pegó la pegatina esta. Aquí están viendo cómo lo están preparando. Aquí se están preparando. Sin problema. Y como estamos trabajando en el taller emocional de enseñarle emoción a los niños, entonces aquí están expresando, se nota que están gritándole al frasco que tiene la carita mala. Le están gritando, le están gritando, lo tratan mal y expresaban todas sus emociones negativas hacia el frasco que tenía esta carita y le daban un besito y jugaban y lo querían. Al frasquito que tenía la carita alegre. Mirá. Y he ido gritando durante quince días este proceso. ¿Qué pasó? Pasó esto. Que aquí el arroz está blanco, casi blanco, y aquí formó un hongo amarillo oscuro, negro casi. Ah, qué impresionante. Cambia la forma del microorganismo que lo atacan. Mirá. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos y para qué lo decimos. Porque si yo ahora a Jorge le trato con amor, con cariño, mis palabras son positivas, su cuerpo va reaccionado de una manera muy distinta, que si lo trato secamente, bruscamente, y por supuesto muy distinta, si le grito. El mismo cuerpo que está lleno de agua, que tiene una información propia y que yo altero su información en función de esta vibración que dije. Esto lo hemos visto los primeros vídeos, los primeros cursos, pero es una demostración que hicieron los propios niños. Significa que a un niño le afecta, a un mayor le afecta, un niño tiene la capacidad de afectarnos y de verdad. Estamos interactuando constantemente con el medio y el medio nos modifica. Entonces, hemos explicado en otra clase que ante un episodio que no podemos comprender, que nos agarra de improviso, que a Jorge, por ejemplo, me llama la gestoría, fue un plan de preparación de la venta. ¿Hasta ahí? Vamos bien, ¿no? Y me empieza a decir, tienen que declarar los vines de Argentina, tienen que no sé qué, tienen que no sé cuál, tienen que no sé cuál. Y yo sentí, sentí, que el hígado, ¿se te acuerdan del hígado? Estaba disparando, me estaba haciendo mala sangre, por eso lo he dicho, me empezó como a intentar intoxicarme, para explotar y de todo eso. Y usé cábala, me acordé de la cábala, digo, para algo es, para algo es, tranquilo, bien, vamos a dejar que fluya. Vale, cuéntame esta vez. Vale, está bien, no pasa nada, está bien, yo te lo resuelvo, no te preocupes, ya está, no sé qué, te va a meter toda mi información, anoté todo. Y lo hice al revés, bien. Y me dije, uy, yo no sabía que tenía tantas cosas. Yo mismo empecé a hablar de una manera distinta, desde arriba hacia abajo, empecé a bajar la luz, lo que hablamos otras veces, bajar la luz y no dejar que la negatividad salga. Entonces, ¿qué es lo que hice? Y yo digo, uy, qué bien, joder, yo no sabía que era tan rico, empecé a hacer autochistes. Digo, qué bien, uy, soy el de los que pagas, soy el de 2% más rico. Me empecé a meter valor, ¿eh? Cuando hicieron un grande gusto, también me tocó pagar. Entonces, por unas situaciones que me hubieran llevado a desactivar y activar una sensación dolorosa en mí, que me hubiera podido llevar a la enfermedad, ¿no? Porque si meto todas las toxinas del hígado en el torrente sanguíneo, que lo hemos visto, esto crea mala sangre. La mala sangre lleva a dolor y a muchas cosas, ¿vale? Lo procesé a la inversa, pero con conciencia, ¿no? Y que se hacía así, qué bien, qué alegría, ¿eh? Qué alegría, hasta que fue natural. Bueno, hoy se resolvió todo. El 89% tengo resuelto. Y no como pensé en el primer momento que empezaba el ataque, y no como pensé por la noche. Porque moví la energía de una manera distinta. Y se pudo resolver todo muy rápido, muy eficaz, conseguir documentación, hice todo lo que tenía que hacer. Tomé decisiones, resolví, llamé uno, otro, ta, 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 punto, fluye. Pero buscando calma. Haciéndolo desde la karma y no desde la ira, pero sin reprimir depresión. Claro. Sin reprimirme. ¿Eh? Porque yo te lo contaba hoy a Bea y el momento me cabría. Digo, esto, vamos, por esto tomo de pelo, por esto, por esto, por esto, me dejé expresar. Pero yo soy con conciencia. La diferencia es cuando no puedo controlarlo. Por eso es que cuando la energía baja o la energía sube. ¿Eh? Esto que hablamos tiene que ver con esta clase, de nuevo. Está todo relacionado. Las clases nuestras están todas relacionadas. ¿Se entendió? Entonces nosotros podemos autoanalitizar, por ejemplo, tú. ¿Qué tal? Si sabes que vas a ir a una situación dolorosa, bien, antes de entrar dices, pero aquí tengo que estar, en lugar de dos horas y media que pensaba venir, voy a estar una hora. Y tú te dices a ti misma que en una hora va a estar lo mejor posible, exactamente, etcétera. Entonces pasa ahí y a la hora verás que tu cuerpo te empieza a decir, oye, tienes que ir. ¿Qué dijiste en la hora? Te pide la sentida extraña. Y en el momento te levantas y te vas. A mí me pasó el otro día. Vamos a la misa, ¿eh? Vamos a la misa, de 20 años de muerto mi suegro, todo muy bien. Y te empezó a tomar la conversación en el bar, la situación, la silla, el piso torcido, que estábamos en mangueta, empezó a abrir la espalda por circunstancias. Primero lo noté que algo me estaba pasando en mí. Empiezo a escuchar el cuerpo. Entonces me recuperé, digo, bueno, me tengo que despejar, tengo que salir de aquí, me fui al baño. ¿Eh? Me despejé, digo, a ver, situación, me duele aquí, me duele aquí, tal, cual, ¿no? Me identifico. No importa la zona, para que nos quedemos con el hecho. Me olvidé y senté, me senté. Me dijo el cuerpo, oye, ¿qué haces aquí? De nuevo. El cuerpo no se olvida. ¿Qué haces aquí? Y me lo empezó a volver de vuelta. Digo, ¿no cree que no tengo que ir? Porque este que está aquí se iba. No, eso no lo dije. Porque no es social. ¿Es lo mismo cuando te sentís mal en un lugar? Eso. ¿Qué hacemos ahí? Te sentís mal. ¿Y qué haces? ¿Por qué no te vas? Eso. O que te sentís con agobio, opresión... Esto es para que... ¿Ah, sí? Claro. Y para que no lo hacemos, porque socialmente ¿cómo te vas a ir? Ajá. Por suerte, en este, que cuando yo dije eso, todos dijeron, sí, es momento de ir, no vámonos todos, no vámonos todos. ¿Solucionamos? Pero si no, la parte de los humanos. Y Adele, eso pasa también con las personas, ¿no? Igual. Y a veces que te repelen y dices, no quiero estar... Personas tóxicas. Eso. Vamos a llamar personas tóxicas por de alguna manera. ¿Eh? Tú tienes que ver ahora a X persona que es tóxica. Bien. Primero te vas a dar. Te vas a dar. Te vas a dar. Te tomas tu buen café, a ver si te gusta, o te tomas un vino, da igual. Y tú te dices, necesito, te baja un recurso, te baja esa luz, te pone el escudo, como el hábito de los vengadores que se ponen en cosas. Es lo mismo. Tienes que hacer eso. Me empujonamos así, como niño. Pero si no eres como niño, no te va a salir. Eso te sale desde el corazón, no vale hacerlo de la mente. Entonces tú te dices, ¿qué necesitas para aguantar a esa persona tóxica? Necesito estar calmada, por ejemplo. Vamos a poner para poder... Una calma. Bueno, yo soy de la mujer. Bueno, ya está calmada, ya es de OM. Te pone, te visualiza que está haciendo OM mientras que está delante de ella, aunque no lo esté haciendo, ya está calma. Pero tenemos que seguir, no vale. ¿Cuánto tiempo va a estar así? Entonces tú te autolimitas. Tengo que estar un día entero. No pasa nada. Al día ese, a las 24 horas y un minuto ya está en peligro. Me explica, da igual. O puede ser una hora. Pero tú tienes que cumplir tú contigo. Entonces tu cuerpo hace un bypass, acomoda la jugada para soportar esa toxicidad. Una hora, un día, una hora, equis. No más. Pero, vamos, como si fuera radiactiva la persona. Porque lo que te va a enfermar o te va a generar un síntoma es el minuto previo después de eso que tú dijiste, no antes. No la hora esa o el día ese. Después. El minuto. A partir del minuto ese estás en peligro de muerte. Para que lo entendamos y salgamos corriendo. Se comprende esto, cómo nos podemos autoprogramar. Y de una forma simple, no hay que hacer gran cosa. No hay que hacer gran cosa. No hay que hacer gran cosa. Hay que tener primero claro que emoción. No forzar la situación de decir que vos vas a estar en el tiempo justo. Exacto. Por ejemplo, un ejemplo, otro ejemplo, un familiar. Y un jefe, y un jefe. Es lo mismo. Te tenía que preguntar primero, te tenía que preguntar que estoy aquí por un tiempo limitado. Me lo banco en ese momento. Claro, entonces sí, pero con la idea de salir de este asunto. Ah, salir de la empresa. Ya está. Ya conoces lo mismo y ya cambia el cuento. Y ahora que estoy aquí, voy a dar el cien por cien. Me voy a venir a divertir en lugar de trabajar. Entonces ya las cosas te empiezas a cambiar el chip. Entonces te empiezas a cambiar el chip de otra manera. Pero si tú no cumples después, buscas trabajo, o vas a hacer algo por salir, en un momento la balanza se dice, oye, que tú has dicho que ibas esto y no has hecho. Te arrendes cuenta. Magia pura. No hay principio mágico más poderoso que la ley del caos efecto. Todo lo que nos pasa en nuestra vida es consecuencia de nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y lo que decimos, voy a agregar para que te quede claro. Lo que proyectamos es, si tú estás todo el día hablando más despotricando del dinero, pues el dinero no es tu amigo y se va a ir. Es una consecuencia de algo que tú has hecho. No es culpa del dinero ni del gobierno. Es una acción directa relacionada contigo, relacionada con cómo te expresas. Entonces, como estamos aquí... Pero también eso genera que si vos hablás mal de alguien, se va a convertir realmente mal esa persona. No, en ti. Si tú hablas mal de mí, el problema es tuyo, no es mío. Pero no es que cambie a la otra persona. No, no, no. Si tú hablas mal de mí o de cualquiera... Sí. Lo que pasa en la televisión, que todo el mundo habla mal de todos. El único que sale perjudicado es el que habla. Así está. Así les va. Así está. Claro. Y así vamos. No es otro. No es otro. Tenerlo claro, ¿eh? Nos sentimos aliviados porque nos creemos por encima de él. Y yo te critico. Y buscando los derechos, las cosas malas. Sí, claro. Te critico, te critico porque yo sé más que tú. No estoy a la par. Pero el único perjudicado es el que está hablando. Porque el universo escucha. Y dice, ¡ah! ¿Te gusta eso? Pues te doy eso. ¡Ah! Mira vos. Te doy eso. En cuestión pareja criticás a alguien que es malo. Igual. Igual, igual, igual. Bueno, esto quería que lo vieran. Creo que es importante para entender. Cuando hablamos hacia otra persona, por algo nos dicen todas las religiones, el amor al prójimo, una serie de cosas. Están hablando de esto. ¿Eh? Metafóricamente, cuando hablan las religiones, nos han enseñado. Porque si yo amo, pues mira, vamos a quitar todo, a comer un arroz podrido que no nos va a pasar nada. ¿Eh? Mientras que si yo odio, pues entonces imaginémonos, señores y señoras, vivir con una persona que todo el día está insultando. Después decimos, no, que me tiene aquí mejor. Claro. Pues mira, tan simple como eso. Entonces, que el padre tóxico, la madre tóxica o un hijo tóxico. Y bueno, mira, tengo que poner límites. O tengo que aprender a gestionar emociones y tengo que aprender y por eso estamos aquí. Pero así no puede seguir la situación. Punto. ¿Se entendió? Si yo, con un niño pequeño, vamos a educarlos. Lo que yo estuve a mí, yo lo primero que hice con mis hijos, pedirle perdón. ¿Por qué? Porque no entendía, no sabía. Si yo, bajo una técnica ignorante, no estuve a hacerlo mejor, no pasa nada. Pero a partir de hoy lo voy a hacer bien. Y a partir de hoy hago cosas en la línea emocional que él necesita o lo hago yo en conciencia para transmitir, no esto, no grito ni enfado, sino otra cosa. Y cuando tengo que poner límites, le pongo límites. Y cuando tengo que defender a su madre, aunque sea mi exmujer, la defiendo. Porque eso a veces es educativo. O sea, son cosas completamente diferentes. Yo podría tener tu diferencia con la madre, pero si hay una cosa educativa, yo no me he preocupado a mi hijo jamás por despotricar contra la otra. Y eso pasa así, constantemente. Entonces cada uno, ¿por qué no miramos nuestra ventana? Porque si tenemos trabajo, vamos, para hacer, vamos. Otra que, otra que. Entonces, resolvamos, resolvamos, gestionemos. Y si no puedo, te damos ayuda, seamos suficientemente. Porque eso a mí me cuesta mucho también. Le digo, oye, mira, ¿por qué no me miras esto que no me lo veo? ¿Eh? Esto lo fusionamos así. Bien. Esto, bueno, aquí se ve, aquí está foto de lo mismo, de las fechas. Pero bueno, en principio es lo mismo. Vean, aquí se ve claramente, vean, aquí se ve. Y aquí ves, ¿cómo están? Esto se puede arrepentir, lo podemos hacer en casa. Quiero parar aquí ahora con esta primera parte por qué motivo. Por favor. Por favor. Por favor. Ante una situación extraña, si no hacemos nada, cuando detectamos que esto está mal, y seguimos, estamos en peligro. Ya lo digo confucio. O sea que, como veis, muchas veces me bajo en la cámara, o me bajo en sabios que tienen años, ¿eh? Y se han tenido en cuenta de esto, ¿eh? O sea, no es nuevo, ¿eh? Entonces, si yo sigo haciendo algo, por ejemplo, ¿por qué lo sabemos en la comida? Si yo bebo vino y sé que a partir de tanta cantidad me cae mal y sigo, estoy en peligro. Ahí lo entendemos, ¿no? A que se entienden. O poder comer exceso. Eso me pasé conmigo y ahora estoy inflamado. ¿Llegó? Bueno, perdí un año de cuidarme, estar bien. ¿Qué hago automáticamente? Cambio, rectifico y empezamos a vuelta. ¿Está? Y todo está bien. Porque está muy aguarda, está todo bien, y todo está bien. Pero en el momento que yo vivo una situación donde me doy cuenta que esta persona que está conviviendo conmigo, o este trabajo me está enfermando, como decimos, y no hago nada, me pongo en peligro. Porque mi cuerpo lo primero que va a hacer me va a intentar ayudar. Y cuando mi cuerpo me ayuda, va a hacer cosa que nosotros le llamamos enfermedad. Como puede ser una enfermedad grave, el hígado, diabetes, tal cual, pas cual. Que ya sabemos que no uno quiere ir por ahí, pero para que se entienda. Entonces, cuando tenemos que hacer las cosas, hay un momento de, primero, análisis, como hasta hemos llegado hasta aquí, todos muy happy, y hablamos. Ah, mirá, entonces, te duelo, no sé qué, qué bien. Estamos viendo la cáscara. Pero en el momento que tú dices, ¡uh! La verdad, ¿qué hago aquí? O ¿qué hago ahí? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer en Navidad y si este es cada vez que vengo aquí me enfermo? Y sigue yendo, está en peligro la muerte. ¿Se entiende? Entonces, si el año próximo, por acá es un ejemplo de Navidad. Sí, que no coma cada uno. No soporta cierta parte de la familia. Pero tú vas, le vas a ver, está todo bien, todo eso. El problema es tuyo. Claro. Entonces, si dices no, aunque todos los demás te encabren contigo, ¿no? Yo sé que suena ahora un poco antisocial. Si quiero a uno mismo, ¿no? Sí, aquí con esta técnica te quedas sin amigos, lo digo, sin familia. Porque todos dicen política, sin amigos. Sí, sí, sí. Porque todos los amigos, vamos, no le pasa una, ¿eh? Y sin pareja espero que seas sordo. Así te comprende, ¿eh? O que seas terapeuta, entonces, también, ¿eh? Pero el tema es que vos a veces, por ejemplo, el laburo o con tus propios padres, yo quería salir de mi casa en mi casa, en mi casa económica era mala y nunca pude lograr. Mentira. No, pero... Y que nos caemos en esa justificación, no hacemos trabajo. No hay que justificar, ¿no? Yo, escucha, estamos haciendo, estamos en una clase que estamos abusando de eso. Si tú, digo, pobrecito. Claro. Si tú, me cuentas de verdad y sí, Argentina. Sí. Ya está, lo hemos estropeado. ¿Me expliqué? Entonces, no, mentira, ¿qué te digo? Yo soy escúpiter, a ver qué me importa. Situación. Eh. ¿Desde cuándo te pasa eso? No, eso fue cuando vos... No, 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 no. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Cuéntame el motivo de estrés de eso. Escuchen ustedes, escuchen cómo funciona esto. A ver... ¿Algún motivo a esto que me contaron recién? No, yo, por ejemplo... Un día, un día, ¿qué pasó? No, un día que yo creía que los padres siempre eran... ¿Los padres quién? Mis padres. Bien. Entonces, yo digo, va... ¿Qué pasaba? No, 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 no. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo. Ven, lo corto. Escuchen ustedes, lo corté. Ahí está. Porque me está diciendo, no importa, yo qué sé. A ver, yo lo único que sé, que pasa algo en su casa. Me expliqué cómo limpié. Sí. Entonces le pregunto, ¿qué pasa en tu casa con eso que me has dicho? Como no me acuerdo, ¿qué me dijo? Digo eso. Sí. Para no meter nada yo, externo. Dime tú, ¿qué me estabas contando? De eso. No me importa el país. No me importa de los años que sean. Quiero saber yo, te pregunto. Cuéntame, con cariño y amor, qué pasaba en tu casa en esa época. Claro. Que se vivía una situación de mucho conflicto entre los dos. Claro, claro. Conflicto, ¿qué significa? Entre ellos. Entre ellos. En la madre y madre. Ah. Vamos a ver. Entonces, ¿tus padres, tu madre, qué pasaba? Discutían casi a veces. Discutían. Bien. Para, tranquilo. No vaya tan rápido. Discutían por algo. Me dice por el dinero. Por todo. Por todo. Bien. ¿Y tú? Y por todo. ¿Y tú? ¿Dónde estabas ahí? Sí, yo estaba tratando, yo había empezado la carrera de ingeniería y quería terminar rápido para abrirme camino más fácil. Bien. ¿Cuál es el problema, Toto? ¿Qué? Hasta ahí no entendí. ¿Ves? ¿Ves? Lo hubiera justificado antes. ¿Ves? Vamos a ver por el estilo. Claro, porque estaba bien. No estaría bien. ¿Ves? ¿Ves cómo lo llevo? Entonces, ahí la super... Fue fatal. Sí. Pues empatizo. No tengo que empatizar. Tengo que entender. Yo que sé qué pasará en su casa. Pero sí entendí, preguntar de otra manera, que había un conflicto de pareja. Entre padre y madre, por la economía y otros factores, que no quedaron muy claros. Pero yo hasta ahí lo que entendí es que me cidra. Sí. O no. Y tú, estaba en el medio. Sí. Claro. Y me dijo que tenía que, no sé la palabra exacta que usaste, pero creo que soportar la situación esa porque te quería bancármela, aguantar esa situación, porque estaba estudiando. Sí. Punto. Que esté ingeniería. Que esté... Para barrer las calles, me da igual. No entiendo importancia. Sí. Y tú le pregunto, ¿y? Que discuten tus padres. Para poder discutir tus padres, tiene que afectarte. Sí. ¿Entiendes por dónde voy? Yo tengo 5 años y vengo de Júpiter. ¿Vos preguntarías a un niño? ¿Eh? Casi ya estoy. No. Yo quería... No. Eso no me sirve. ¿Ves cómo me lleva a otro lado? Se quería y ¿por qué no te gusta? Pero la psicología dice que un ambiente hostil genera... Sí. Pero no estamos hablando de psicología. Estamos en otra parte. Eso concorda. Ah, ah. Sí, quizás. Después concorda esta parte. Estamos detectando ahí. Ah. Entonces, para no ir muy rápido porque si no se nos vamos. ¿Qué sentías tú en esa situación? Yo sentí angustia. ¿Angustia? ¿Dónde? Siéntate como si fuera hoy. Sí. ¿Dónde sientes la angustia? ¿En qué parte de tu cuerpo? Ah. Y yo... Dejaste lo sentir. Cierra los ojos. Siéntate. Yo, cuírate, cuírate. Relájate. ¿Dónde lo sentías? Estás discutiendo tus padres. Tú estás en medio regado. Acá, acá. Ahí, acá. Si esa acá pudiera hablar, ¿qué diría? Si esa acá. Acá. Ok, bueno. Si esa acá pudiera hablar, ¿qué diría? ¿Ve cómo funciona esto? Sí. Yo no pongo nada mío. No, nada. No, nada. Porque si yo le digo, esto, esta... No, no, no. Yo qué sé. Es acá, que hable. Sí. ¿Qué diría? Y madre diría, va a decir algo. ¿Vale? Para el palo aquí. Sí. Para el palo lo vamos a hacer. Vamos a enseñar un poco la técnica, para que la comprenda, para poder hacer los ejercicios de los ejercicios de la clase que viene, que seguramente no lo van a grabar. ¿Eh? Hoy voy a grabar la teoría. Lo otro no, porque así hacemos algunos ejercicios prácticos. Entonces, explico primero los pasos. Situación. A ver, ahora pongamos un ejemplo, simple, fácil. Lago, algo sencillito. Ejemplo. Un 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 episodio que se haya molestado. Algo sencillo para ponerlo. De ejemplo. Pon un ejemplo. Nada. Me tienes miedo. Bueno, lo pongo yo. La desvalorización. No, eso no me sirve. Eso es el diagnóstico. No. Quiero algo simple. Algún cabreo, algún disgusto que ha tenido estos días. Algo sencillo. Bueno. Usamos el ejemplo de ella, de lo que contó ella. Vale. Así nos salimos. Tú, como madre, ves que hay algo que es una situación. Tú eras de la peuta de tu hija, ¿verdad? O de un amigo. Da igual. Primero, lo lógico es pedirle permiso para indagar. Y tú te lo has pedido por el hecho. ¿Qué te pasa? No sé qué. Ella te cuenta que ya tienes permiso. Si un amigo, ¿me permites? ¿Me das permiso? Si hay un paciente, un cliente que me está pagando, lo mismo. Yo tengo que tener estructurado. Ahí sale. Hasta ahí eres mamá. A partir de ahí sale no eres mamá. Es la reuta de la situación. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a analizarla. Y tú automáticamente te desenchufas y te bajas. Te conecta con Júpiter porque tú naces ahí. O sea, no entiendes nada. Era una analfabeta. Nunca ha venido aquí. Sí. Y tiene cinco años. Tiene una curiosidad tremenda. Y una lupa así grande con un palo así. Para ver, buscar, detectar ciertas cosas que tú no me vas a querer decir. Bueno, la niña en este caso. Esta es la actitud. Neutra. Sorpresa total. Ha vomitado. O lo que diga esta. Porque se va a decir una expresión. La repite. Te pone a su altura. O te sienta. O hace lo que sea. Situación. Como eso no le va a decir situación. Le decís. Cuéntame. ¿Cuándo? Entonces le cortas. ¿Cuándo? ¿Por la noche o por la tarde? Entonces te vas a empezar a contar muchas cosas. No, no, no. Pero tú la acotas. ¿Y qué estás aprendiendo? ¿Hacía calor? ¿Hacía frío? ¿Había? ¿Qué olor había? ¿Quién estaba? ¿Y qué estaba diciendo papá? ¿Qué estaba diciendo la tele? ¿Qué estaba diciendo la abuela? Bueno, con tus palabras. Con la palabra de ella. Y tú mentalmente o inclusive si fuera en mi caso. Si estaba pasando una cosa suena. Tengo que anotarlo. Porque a mí. La expresión. Yo tengo que anotar las palabras exactas. Que diga. Que me lleven a algo que yo sea. Estómago. Primero hice una análisis. Por encima. Estómago. O sería un diagnóstico médico. Estómago. Que cuando algo se le intoxica. Lo expulsa. Significa que hay algo tóxico. Que vive. En una situación tóxica. Entonces tengo que. No me puedo salir de ahí. No es verdad. Que después le duele la piel. No me cuente. Que habían ido al campo. Y no sé qué. No, no, no. Situación. Entonces. Entonces. Primero. El trabajo. El 80% del tiempo. Tengo que investigar. Y tenerlo claro. Tengo que llegar a esto. Aunque diga. Ah, sí. Pasó tal cosa. Bueno. Entonces. No me vale que. Que también caemos en la trampa. Como cuando lo mismo que ella. Que decía. Que siempre tenía fiebre. Un día. Tú dices. Hoy. Cuéntame de hoy. No me cuente de los otros días. Cuéntame de hoy. O cuéntame de. Ese día. Concreto. Del día del cumpleaños. Del día tal. Y cuando es. Una cosa que pasó. En el pasado. La tengo que tener presente. Yo le voy a hablar presente. Y le voy a decir. Háblame presente. Si fuera mayor. Cuéntamelo vos. Si lo estás viviendo. Pero yo. Neutro. Y escucho. 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 Y en un momento. Después que. Dejo. Que se vacíe. Que cuente. Y diga. Yo. No me salgo de ahí. Hay terapeutas. Que no lo hacen. No dejan hablar. No estoy de acuerdo. Gente. Porque. Si van en otras escuelas. Verdad. Que. Tú. Tú te callas. Y tú te callas. Y tú te callas. No. Déjate que hable. Tú no escuches. Verdad. Aquí el secreto. Es que tú no escuches. Lo que te digan. Y tú siempre. Vuelva. Vuelva. Al punto. Vuelva. Al punto. Me acoto. Pa. Pa. Porque si no. Me va a contar. La historia de Argentina. ¿Qué me importa? El tema es con el padre, la madre y él. Punto. Lo acoté. En el caso de este caso. Por lo que tú me has contado. papá. Niña. Y la niña. gomita. Punto. Punto. ¿Qué más hay ahí en el entorno? Quizás no sea el padre. Quizás sea la comida de la abuela. La tía. La tía. Ah, amiga. Esa que están jugando cuando les ponen la cena que estén en el sofá. Que si juegan mientras que... Para un minuto. Pero espera un minuto. De la historia. Ustedes que están aquí. Los otros. Bien. De la historia que contaste ahora. Sí. A la historia primera de que nosotros no hubiéramos podido imaginar otro tipo de cosas. ¿No? Que la papá. No. Pero ve como no tiene sentido que nosotros nos metamos. Claro. Que nos lleva a otro lado. Bien. Entonces hacemos un investigador privado. Ah, está la tía. Bien. Tía. ¿Qué pasa con la tía? Situación con la tía y ella. Situación con el primo y ella. Situación de la comida. Juguete. Todo. ¿Qué pasa? Porque quizás decimos, pensamos mentalmente de mayores que es papá. Y quizás al primo. Hay una competencia entre primos. Claro. Lo expliqué. Y fíjate que nos lleva a otro sitio completamente diferente. Mmm. ¿Se entiende cómo estamos buscando? Sí. Sí, sí. Bien. Y preguntamos, y preguntamos, y preguntamos. Y en un momento claro, en un momento clave, tenemos que ir a buscar las emociones. Mmm. ¿Eh? Entonces, ¿cómo hago para buscar las emociones? Y esto que me estás diciendo, ¿dónde lo sientes? Y quizás que tú, ahora por lógica, pensamos que es el estómago. Sí. Te puede decir las manos. ¿Eh? Entonces, por eso tenemos que estar muy preparados. Porque quizás le quieras estrangular al niño. Me prego. O tirarle el plato por la cabeza a la tía. ¿Y la rabia también contenir? Claro. Pero lo va a pensar en alguna parte del cuerpo. No nos quedemos con nuestras creencias, en nuestra conjetura. Por favor, es vital. Ah. Ella me dice el otro lado, todo. ¿Todo qué? ¿Qué todo? Yo qué sé quién eres todo qué. Cuando me dicen todo, me ajusto. No vale. No me vale eso. Hay que ir como hilado. Entonces, le digo una cosa. Claro. Una. Entonces, él me señaló por ejemplo aquí. Él dijo acá. Acá yo uso. Entonces le digo, la boca, el estómago, el plexo solar. No caigo en esa mental. No lo sigo. Acá te duele. ¿Qué diría acá? Si ese acá pudiera hablar, ¿qué diría? Vamos a permitir que eso se exprese. Entonces, va a empezar a decir que el primo, que la madre, que el tío. De todo. Tú vas a tomar unos apuntes que tienen que ver con lo mismo. Porque a veces hay cosas que no tienen nada que ver. No. Con algo tóxico que se puede ver. Con algo tóxico. Me expliqué cómo funciona. Se hace muy rápido. Por eso tiene que estar claro. Porque eso va. La información vuela. Lo importante es que no necesitas saber. ¿Va? Te lo cuelan ahí dentro de la conversación, que es lo que tienes que detectar tú. ¿Qué sientes? Ira. Rabia. Tristeza. Asco. ¿Qué estás sintiendo? Bien. Si ese estómago, esa rabia, eso pudiera hablar, ¿qué diría? Lo pone como en tercera persona. ¿Qué diría? No, no ella. ¿Qué diría eso? Este dolor, estas manos. ¿Qué diría? Que le rompería, te agarraría, le rompería, no sé qué. O, 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 me falta un abrazo. En este momento te puede operar lo que sea. Y tú apuntas. Justo en este momento, mentalmente, las palabras claves. ¿Eh? Porque te va a llevar a desvalorización, a protección, te va a llevar a otro lado de cosas que pasen ahí. Porque quizás hay una rivalidad entre primos, para que se entienda, y lo que falta es protección. Porque el primo puede ser más mayor, me puede estar pegando, o me está robando ese juguete que tengo. O está conviviendo conmigo, necesito que alguien mayor intervenga y me proteja, por ejemplo. O no puede hablar porque la tía interviene en favor del niño. ¿Se entiende cómo funciona esto? Entonces, siguiendo con el ejemplo, tenemos que dejar que esta parte se exprese. Se exprese. Y después que expresó todo eso contra el otro, uno puede inclusive, ahí sí, yo hago muchas veces estimular. Y una persona que hace eso, ¿qué tipo de persona es? Y es mal, ¿eh? No sé qué, no sé cuál. Yo estimulo ahí, inclusive. Y a veces digo, no tiene culpa, pero mira, en ese momento lo acabó. Bueno, a ver, sigue. Vamos, vamos. Pero no me salgo de ese microcontexto. Bueno, cuando se vació todo, le vuelvo para dentro de vuelta. Primero busco una emoción social que expresó. Y ahora voy a ver, voy a investigar si hay algo más oculto. Porque quiere expresar la rabia en las manos, pero está entiendo una tristeza tremenda, o tiene un dolor tremendo en el cuerpo, o tiene una rabia tremenda. Entonces, puede ser que coincida, y le vuelvo a preguntar. Y abajo de eso, o de esa cosa, como dijo, ¿qué más hay? Después de ese vacío. ¿Qué más hay? Y entonces ahí se los puedo nombrar. Hay tristeza, porque las tengo que acotar. Hay tristeza, alegría, rabia, asco. ¿Qué hay? Muchas veces coinciden. Más que nada en niños coinciden. Si tú eres un rabioso, vas a seguir rabiosos. Los mayores, la mayoría de las veces, no es. Entonces, de golpe te dicen, tristeza. Como no lo quería matar. Pero tú te olvidas de todo eso, y te vuelvas a quedar con la tristeza. Y te conecta con la tristeza. Bien, estoy triste por... Ve, yo uso siempre el mecanismo que me dio. Le digo yo como si fuera ella. Dime, estás triste por... Pero lo voy a decirle así. Le digo, estoy triste por... Dime, cuéntame. Triste por... Triste, triste, triste... Su palabra. Y ya esta persona va a empezar a apretarse. Es que yo me he quedado como... Un poco como... Ahí. Hay dos... Porque, bueno, te estoy explicando toda la técnica. No, no. Que lo que... Por ejemplo, ahora... Es que ella... Ahora, según estás hablando, pienso. Porque claro, yo iba por el padre, por la casa, por el sofá. A lo mejor... La tía, con el primo más pequeñito, a lo mejor es que está ella con su hijo y le está defendiendo a ella. Porque ella me dice, estoy nerviosa porque te echo de menos. Entonces, a lo mejor es que ella se siente... Profección. Que no estoy con ella. Que el... Su primo tiene a su mamá. Y ella no tiene a su mamá. Mira, puedes sentir desabandono... O no sé... Puede sentir desprotección... Puedes sentir... Eh... Eh... Deseo de... De... De querer vivir una situación diferente. Envidia. Puedes sentir de todo. Y en tu casa se come a una hora y sin ver el tele y sin jugar. Sí, sin ver el... Entonces ella está en contradicción. Claro, nos hablamos en la misma. Porque ella siente que lo que está haciendo allí no es lo correcto. Claro. Siente que uno y otro... Eso puede ser porque... Eso es... Entiendes? Diferentes criándum. Entonces ella... Siente como... Esto no está bien. Y yo devuelvo para que no me hagan comer... Con un juego. Ni con nada. Porque yo sé que se come así. Entonces ahí tienes que ver... Con el padre... A ver cómo puedes llegar a un acuerdo... Para que... Sea parecida a la forma de criar. Porque si no... Pues... Entra ella en conflicto. El niño... No, no, no está perfecto. Madre mía, está. Con dos cariños. Está bien. Que yo pueda aportar. Que yo pueda aportar. Que puede que... Claro, yo la tengo... Claro. Pero no es terapéutico. No, claro. A mí me pone tan a nariz... Porque yo no sé cuál es la historia. Que yo tampoco lo sé. Pero la quiero dar pistas, por si acaso... No hay que dar pistas. No sé. No sé. Por favor. Es la piedra del terapeuta. Que necesita... Ah, porque yo ya lo sabía. No. Tú no tienes que saber nada. Ni tienes que especular nada. Ella reflexione. Es que no tiene que reflexionar. No sé. No me importa. Yo sé. Que esta... Personita. En un momento determinado... Vomita. Punto. No me salgo de ahí. y yo por mis estudios me leo me lo voy a leer mil millones de veces entender que es vomitar punto y no conjeturo porque yo que sé que vive esta niña en esas circunstancias en esa casa, con esa comida que hay en su cabeza que puede haber un millón de cosas porque yo crío a mi hijo de una manera opuesta lo que sea de su madre entonces se siente que eso no está bien opuesta completamente y no se enferma en ninguna casa ah, que casualidad pero a ti me dijo a la noche me duele aquí, me duele aquí para que yo me quede con él hasta que yo estaba muy cansado le dije me voy a quedar dos minutos y medio contigo estoy muy cansado y no te duele nada te duele vamos a hacer que se vaya dos minutos y medio tenemos un tiempo que te vaya el dolor y actúo en consecuencia, me expliqué voy a quedar en la trampa tampoco le hago un trabajo terapéutico por una cosa que me está manipulando entonces tenemos que separar manipulación de un conflicto que vive que está claro que hay un conflicto aquí no, aquí hay manipulación aquí siempre cuando la madre exige hacer deber hacer las cosas de rigor me dice pero ¿quiere ir a vivir con mi padre? lo primero que se ríe soy yo y lo primero que le digo a la madre tranquila tranquila que esto es de manipulación punto entonces, seguimos con el caso que creo que el ejemplo es fenomenal no caigamos la trampa de pensar que nosotros porque a ella le encantaría que sea el padre o le encantaría detectarlo para ella con un misil ¿por qué es padre? ¿por qué es madre? no digo por tu caso digo una madre ¿qué quiere depender a su hija? entonces cuando ve que está en peligro la hija quiere ir con un misil a atacar a alguien ¿me explico? pero no es terapéutico todo eso es para el bar y tomamos cerveza y nos comemos unos sándwiches y hablamos de eso y entonces decimos qué malo que el padre y le ponemos para ella y alguien calla pero eso no es lo que estamos haciendo aquí aquí estamos aprendiendo una técnica y que es muy simple muy rápida yo lo hago todos los días constantemente pero no me salgo de mi guión claro que después me ustedes muchas veces cotillar porque a veces me cuentan cosas ustedes saben más claro si alguien te cuenta que alquila aviones yo cuento cómo se alquilan aviones me explico de después te hablo caso de reales ¿cómo se alquilan aviones? si no tengo aviones mi problema es que no tengo aviones para alquilar ¿eh? ¿cómo? me expliqué me lleva pero yo no puedo hacer mi trabajo con eso después le pregunto cuando tenía la consulta no situación de los aviones ¿qué te genera? tal cosa ¿dónde? tal ¿me da igual un avión? que un chuche que el primo grite no sé investigar, investigar repito el proceso ¿me detecto la escena? la escena va a expresarse voy a detectar las emociones una primera emoción voy a dejar que se exprese y que diga todo lo que no está diciendo vomite como lo que yo digo se vacíe y voy a ir de vuelta a la escena a buscar algo más profundo a ver si quedó algo y puede ser que se hagan cosas diferentes con esta nueva información a veces coincide por eso le digo a veces coincide pero con esta información nueva que tengo que por ejemplo por ejemplo estoy aquí especulación o alucinación como decía un profesor mío aquí ya empiezo a alucinar y a especular por ejemplo hay una rivalidad detecto que no digo que sea con el primo por un juguete y lo que siente es protección necesita entonces siente triste porque nadie la cuida nadie la protege y mamá no está bien bien palo de la escena la saco de la escena que mira hacia arriba que beba agua que se mueva desconecté muy importante y le pregunto tú conoces tú sabes lo que es que yo te cuide por ejemplo si eres tú tú sabes lo que es el cuidado sí te va a decir primero que no cuéntame una escena ahora me cuente otra historia de esto que me está diciendo que tiene que ver con ese contexto cuidado tal cual no lo dije yo lo dijo ella en ese momento ¿se entendió? pero positiva aquí positiva aquí es positivo me tornece un día me llevaste al parque y me cuidaste porque venía corriendo un niño y me tiraste me tiraste pin dejaste sentir eso siéntelo siéntelo en todo el cuerpo siéntelo mucho 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 y la tocas bueno la suelta la vuelve a llevar a la escena y le dije vive la escena vuelve a vivir la escena con esto pero ahora estoy yo te estoy cuidando y le vuelve a tocar el mismo sitio que tocaste antes y nota que cambia nota que cambia algo y que está bien hecho ese traspase ese traspase de información en esto que hemos vaciado en algo que ya le faltó aquí en esa situación donde vomita las traigo detecto hago un paquetito y se lo vuelvo a dar en esas situaciones de contexto y ella dice que sí que le pinta mejor porque nota como que tú la estás cuidando por ejemplo para seguir con el mismo ejemplo ya está va a dejar de vomitar porque cada vez que le agarra el estómago se va a parar que tú la cuidas su interior su inconsciente asoció y tiene lo que decimos nosotros la herramienta el recurso de eso que le faltó o que le está faltando por eso vomita ¿se entendió la técnica? bien entonces la semana que viene para que no tengas miedo no lo vamos a grabar quiero que busquen cada uno en su vida lo que tardé un poquito más no importa una situación sencilla a ver no el drama de su vida por favor que si no vamos a trabajar en pareja vamos a hacerlo en un grupo vamos a hacerlo bien ¿no? sencilla simple hoy me cabré con mi jefe porque tal cosa yo me cabré con la hacienda tú te cabreaste con el autobús da igual una cosa simple ¿entiendes? porque es lo mismo esto simple podemos hacer todos los pasitos porque la idea es aprender estos espacios y esos pasitos para después hacer algo con esa información ¿eh? porque a veces esto funciona con algo que te moleste cualquier cosa tan simple que te moleste porque para los humanos todo debería estar bien perfecto está todo perfecto hasta la muerte porque es parte de la vida todo lo que te tarda de ahí te pueden hacer trabajo emocional con ello y nos va a llevar a algún sitio por eso te digo para practicar no me buscas el trauma de su vida que puede haber muchos conflictos asociados sin una cosita sencillita entonces vamos a trabajar la semana que viene vamos a cambiar la estructura ahí y vamos a dar esta técnica bien lo voy a traer escrito para que cada uno tenga su para seguir los pasos y lo entiendan de vuelta más profundamente y lo hagan con algún compañero van haciendo los pasos y si hay dudas entonces yo y Jorge los corregimos entre los dos lo ponemos y nos quedamos si nos da tiempo si no la otra vamos a dar otras técnicas porque nosotros damos técnicas diferentes hay muchas técnicas de abordaje de esas situaciones ¿vale? entonces de verdad me gustaría profundamente que traigáis algo un episodio que haya pasado en esta semana de que notan que ¿por qué me habré puesto así de esto que no era para tanto? o me dolió tal cosa me dolió como ya dice me dolió la cabeza bueno todo eso es suficiente para trabajarlo no el drama de nuestra vida por favor porque si no nos vaya a otro lado y no queremos queremos aprender una técnica ¿vale? entonces creo que así nos despedimos pero pregunta antes que nada preguntas dudas ¿y te podés quitar algo físico? yo por ejemplo me doles tomar porque he comido un deprisa ven de nuevo ves que estamos ves es una cosa paráctica ahí tiene vamos a quitarlo vamos a la cámara pregunta me pregunta como amigo o me pregunta como terapeuta como terapeuta bien ¿qué puedo hacer? ¿qué tal? ¿o que me duele? no entendí cinco años cupiter ¿qué? no entendí perfecto de nuevo que me duele pues el estómago la boca me duele la boca el estómago ¿por qué hijo le tomas la boca tú? ¿desde cuándo? desde hace pues una hora ¿una hora? ¿qué pasó? hace una hora pero ve como terminas de comer terminas de comer mirad ¿qué pasó? ¿cuándo terminas de comer? que me encontraba muy cansada pero tenía que otra vez salir de casa coger autobús te escucha ¿eh? ve como cuando vamos bien como yo no le permití irnos por ningún lado ella me llevó a un sitio que ya está interesante pero no me tiene tanto eso porque estoy investigando ya tengo una pista muy buena profundizo ¿qué estabas comiendo? le llevo a cualquier lugar ¿qué comidas? estaba comiendo bien comiendo bien no sé sopa o sea casera chamomil no me interesa yo entiendo ¿qué? ¿estabas comiendo? ¿filete de carne cruda? no bien cuéntame lo que comías estaba comiendo comida buena no sé qué comida buena ¿qué te refieres? que estaba comiendo por comida mira ahí me está sopa, macarrones me está me está ahí me demuestra aquí un bloqueo pues si tú no sabes si yo te pregunto Fernando ¿qué has comido? ¿qué me va a soltar? lo primero que comíamos porque no me falta sopa ¿qué te preocupa lo que yo le pregunte? ¿o no? pero ahí hay conflicto ¿por qué? pero se ve yo no lo ve pero no lo ve porque yo te pregunto algo sencillo es fácil que me pregunte ¿te entiendes o no? ¿qué te pregunto? si te he hecho sopa y ya está de nuevo y te he hecho una sopa ¿de qué? de fidel bien ¿quién estaba contigo? ¿dónde estabas? cuéntame descríbeme ¿dónde estabas? yo sola ¿qué estabas pensando? pues que estaba pensando que comía muy tarde que eran casi las seis pero que no había podido comer antes bien 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 entonces ¿ve cómo está acotado ya? claro comía unas horas que no son eso es mental eso es mental me está justificando no me importa quiero saber por qué le doy el tomado ¿qué pasa? si yo comía a las cuatro de la tarde ¿qué seguí? me cayó bien a mí estaba fuera de oro y diga que no desayuno ¿entiendes? que no tiene importancia bien vuelvo a insistir ahí ¿qué estabas pensando? ¿me expliqué? ¿qué piensas tú en este momento? que no son horas de comer no son horas de comer ¿dónde lo sientes? ese malestar ¿dónde lo sientes de malestar? cuando estaba comiendo bien ¿dónde lo sientes de malestar? ¿en la cabeza? no ¿dónde lo sientes? en la cabeza la molestia ¿es de malestar? ¿cuándo estaba comiendo o después? no sé cuéntame tú después mal ¿en ese después mal dónde lo notas? en el estómago ¿y si el estómago puede hablar qué diría? aquí me callo aquí me callo y tengo que esperar porque está claro que voy bien por eso hay que hacer los ejercicios está claro que voy bien porque se bloquea ¿han visto que hay unas paradas en la conversación? eso significa que estoy trabajando con el hemisferio adecuado porque el otro me justifica todo entonces necesita tiempo como ella no tenía respuesta para eso porque no lo había pensado ni se le preocupó que yo le preguntara no se imaginó que le iba a preguntar eso no tiene una respuesta armada entonces la está armando la mitad del cerebro está armando la respuesta y a mí como no me importa eso yo lo voy a bloquear le voy a disparar muchas cosas distintas que quizás son bobadas para que sigas preocupada pero yo me seguí en ahí expresate dime seguimos en el expresar si es la parte pudiera hablar ¿qué diría? pues que está ya vale ¿qué siente? no pasa nada la corto porque ya no es mal ¿qué está sintiendo ahí? ¿qué siente? siente rabia ira asco pesadere si a pesadere pudiera hablar ¿qué diría? ¿ves como vuelvo a lo mismo? y si a pesadere pudiera hablar ¿qué diría? contra el mundo tiene que ser aquí ¿no? contra ella puede ser contra ella misma pero normalmente contra el mundo si es la pesadere diría ¿qué dirías? que no sonó ahora dale ahora te permito ahora sí ¿qué diría la pesadere? ¿ves? todo eso que está haciendo nos está diciendo que hay conflicto entonces yo no la voy a soltar o voy a cortar aquí porque si no caigo aquí ¿eh? ¿se entiende? ahí hay que ablascar pero ve que no me voy a ascar porque me... no, todo el pelo no cuando has comido hoy me dice tal cosa cuando hay conflicto fluye cuando oculto algo porque hay una emoción ahí que tengo que ir a buscar básica tengo que prestarla sacarla que se cabree que inclusive cabrearla picarla para que se exprese o que yo le algo tiene que hacer pero yo nunca cuento mil cosas ¿entonces me pasa con todo? no bueno ¿cómo te va las cosas? te pregunto ¿qué tal te va? porque no cuentas tus cosas porque no sí, claro todo mental te quiero decir que no yo le sé esto porque no cuento no cuento si está también claro tú te vas a tener pregunta porque funcionamos así es el ejemplo típico de esto que tú estás haciendo yo lo hago en alguna área de mi vida esta señorita esta señorita todo en alguna área de nuestra vida nos pasa eso si no seríamos Superman ¿me entiendes? lo que para mí es fácil para ti no para lo que para mí es fácil decir lo que comí al mediodía que fue el garbanzo para ti tuviste dos minutos para ti menos que comiste o tiene alzheimer o hay algo que no me puedo ¿se está entendiendo? pero porque no lo quiero contar porque no quieres contarlo pero no quieres contar porque hay problemas ahí entonces yo puedo ahora tirar de ahí vale desde cuando te pasa y me llevo me va a llevar el infante siempre que siempre siempre no es nada pero ve como funciona esto ¿se entiende cómo vamos acotando y cómo vamos pipi pipi y no lo has suelto? esto es como cuando pescó pescó enganchó el anzuelo un pez tengo que darle hilo para salir pum si tiro rompo el hilo ella se bloquea se queda peor de lo que vino y no hemos hecho nada ¿eh? lo que pasa que pasa un poco lo que hemos hablado aquí hay que acotar muy bien en contexto porque si no te quedas sin amigo y te quedas sin nada si ella no me pregunta yo no contesto yo no le estoy preguntando porque qué tal está a ver buscarle a Roscarlo a ver que me cuente algo para yo meterme no funciona así tú te expresas y yo soy un mero espejo yo te voy a mostrar por eso estamos en este ámbito mostrarte lo que tú no eres capaz de verte pero realmente no me necesitarías los bloqueos son tan grandes que bueno trabajar en equipo ¿se entendió? vale tú en tu casa tranquila haces lo mismo que hemos explicado aquí si esto pudiera hablar ¿qué diría? y te expresas y expresas y expresas y te cagan todo o lo que salga y después sigue buscando ¿qué más sientes? y te voy a ir a otro lado y esto ya me interesa más y ahí apunto y después el antídoto para que nos entendamos de eso pum y después hay que hacer un juego de cambio de información que eso lo expliqué hoy un poquito por encima pero para que se entienda un poco si no pasan muchos pasos parecen muchos pasos pero es analógico es todo fluido no hay que seguir el guión no hay guión aquí porque yo voy a reaccionar en función de ella no en función mía yo no puedo de una estructura ¿se entendió? porque yo tengo que ¿pero no puedes hacer a ti mismo? claro claro igual es que ¿sabes por qué? tú me empiezas a preguntar entonces yo me voy por la rama si tú me cortas no, pero yo si me lo he estado a mí misma yo me voy por la rama pero bueno pero no vale hacer trampa no, no, ya pero a lo mejor como que no me doy porque yo no me estoy dando cuenta que estoy siguiendo yo quiero vivir una situación usted que tenga un conflicto por ejemplo lo que os digo con el día de la alergia yo sé que ya con la alergia y sé la tiratoría bien ¿cómo la reconozco? me imagino por ejemplo otra técnica que hay una línea de tiempo yo me muevo mucho cuando yo hablo por ese motivo porque yo estoy cambiando espacialmente porque para cambiar mi cerebro le voy diciendo le doy información nueva entonces envío caminar por el tiempo tenía con 20 años tu alergia sí con 14 tu alergia sí con 7 años tu alergia sí con 5 años tu alergia sí con 3 no me acuerdo pregunto pregunto ma con 3 años tu alergia tenía alergia no vale con 4 tenía alergia no vale entonces voy a hacer que está entre 4 y 5 y tengo que buscar ahí entonces ya tengo entonces ya me reconozco se me olvida el mundo y me centro 4 o 5 a ver fresa 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 porque si con la fresa fresa si es con el polen es polen o si es con los cacahuetes con los pescahuetes o maní para nosotros no me salgo de ahí entonces todo el día me siento me quedo tranquilo me voy moviendo yo me muevo en mi vida digo no lo digo puede tardar dos meses en hacerlo solo lo que puedo hacer una hora lo puede tardar dos meses digo a ver recuerdo episodio donde había fresas y estaba con mis padres con mis con mis familiares recuerdo 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 y no encuentro nada hasta que un día pin veo un batido de fresa en una tienda de barato y digo ah yo me acuerdo que en la discoteca de mi padre había unos batidos de fresa que usaban para hacer los cócteles y yo me acuerdo aparte de estos líquidos que no de fresa pero fíjate como me fui armando la historia se llevaba a la casa que se llevaba a la casa de mi padrino una vez y se lo olvidó detrás de la nevera y explotó y le quemó todo el le quemó el mármol de los ácidos que era porque fermentó esos concentrados estos cosas yo me quedé con la nevera y sabía que iba bien porque lo notaba en el cuerpo me iba escuchando yo entonces me sabía que era dentro de la discoteca porque estaba siempre ese líquido entonces me recoloqué hasta que encontré una imagen donde estuviera o no estuviera mi padre donde yo estaba tomando ese brebaje que en este caso tiene que ver con fresa punto cuando detecta la situación global vuelvo a la técnica bueno, yo que estaba pensando ahí no aquí 60, 50, 40 no, ahí yo tengo 5 años estoy en la discoteca de la nieva estoy en este contexto estoy en la barba me estoy ubicando lo mío perfecto ¿cuándo has dicho? a la nieva sí qué curioso así ¿me ubicás? me centro ahí y que ahora ese no da la nieva y todo todo tiene conexión no, nada y no lo sirve con la mase entonces me centro ahí y explico por ejemplo esta tendría que explique aquí de pacito a ver ¿qué sentía? ¿qué sentía? ¿qué sentía? y un día detecta te das cuenta que lo que yo estaba diciendo por ejemplo una cosa era ignorancia que me ignoraba que estaba pasando cosas alrededor mío entonces te empiezas a colocar te empiezas a colocar te empiezas a colocar te empiezas a colocar y después vas haciendo eso todo el proceso y después te pregunta cuando encuentra detecta qué es lo que necesitas y te haces tú mismo el cambio yo tardé no sé tres, cuatro quizás más en encontrarlo pero se puede ¿por qué? porque para lo que nosotros pensamos que está oculto y olvidado mentira para el niño pequeño no está nada oculto y olvidado porque cada vez que es una fresa se acuerda así que no está tan oculto y olvidado ¿se entendió? o sea si le duele el estómago le duele el estómago punto no hay más entonces el estómago tiene que hablar no ella porque el estómago es reflejo del niño pequeño que tiene ¿se entendió? yo a mí no me importa ella como mayor no, me importa el episodio pequeño que me quiera contar punto y no me puede permitir que actúe el cerebro justificativo mayor que social eso no me interesa bueno yo creo que por hoy está suficiente la clase que viene vamos a practicar del 1 al 10, 5 en su motivo del 1 al 10, 5 gracias bueno y Jorge no nos dice nada hoy hoy no me lo hace 24 y este está todo el todo la